...con vértigo y cervical, que es dolor de cervicales, no hay medicamento, está con acupuntura, pero no ayuda mucho. Bueno, mira, el vértigo, para todas las personas que sufran de mareo o de vértigo, siempre va a haber una emoción detrás del vértigo que tiene que ver con un miedo a que se te caiga un proyecto, una casa. Miren, es difícil aquí de repente por videos, ya se los he comentado, pero miren, a mí me ha llegado gente que de repente, a raíz de un temblor y con un miedo a que se caiga su casa, se activa el vértigo y después aparte traen problemas legales con su casa y tienen miedo que se las quiten, entonces queda el vértigo activado hasta que te tomen conciencia. He tenido también personas que de papás, por ejemplo, imagínate en Puebla, tuve una persona, que la recuerdo muy bien, no se podía subir aviones, no podía subirse elevadores, estaba impresionante, porque inclusive en el salón del Holiday Inn, que es donde yo estaba impartiendo este curso, en Angelópolis, ahí en Puebla, él tuvo que subir por las cáleras, porque el elevador le costó, le costaba mucho trabajo. Entonces ahí analizamos y fíjense cómo se puede activar un síntoma por una memoria. Esta persona, su papá, se había caído de un tercer piso y había sobrevivido a este tercer piso. Entonces está caída del tercer piso. Y él, cuando llega a la edad, a la misma edad de su papá, a la misma edad, quizás hasta el mismo mes en el que su papá se había caído de este tercer piso. El cerebro guarda esa memoria y él sube un puente en su coche y él recuerda que ahí arriba de ese puente se le activa este miedo a las alturas y este vértigo horrible. Y bueno, ya me pasé del vértigo al miedo a las alturas, ¿no? Pero más o menos es lo mismo, porque al estar en un lugar alto, a él le daba mucho vértigo. Tenía la misma edad del papá, bueno, la misma edad de cuando el papá se cayó del tercer piso. Y él, al estar en un lugar alto, a la misma edad, el cerebro dice automáticamente, este cuate se va a volver a caer. Y empieza a activar este vértigo que al final es un miedo a caer. Y pues al final el cerebro está haciendo su función que es protegerte, porque va a ser que te bajes inmediatamente de donde estás. Igual para la gente, aunque no sea alturas, le dé vértigo, pues lo que va a hacer es acostarse, porque si no tiende a caerse. Entonces siempre va a estar relacionado con un miedo a que se caiga algo. Puede ser por una caída de alguien, se haya caído de un lugar alto. Puede ser porque se te cae tu casa, te la quiere quitar el banco. Puede ser porque un proyecto está a punto de caerse. Algo que tenga que ver con tu estructura. Y las cervicales tienen que ver con comunicación, pero sometimiento. O sea, no me dejan hablar, me callan, no tengo autoridad, tengo que agachar la cabeza. Las cervicales están a la altura de la garganta. La garganta tiene que ver con comunicación. No me escuchan, no me dejan hablar, me callan. Es algo como cállate, agacha la cabeza, no me veas. Y la persona va a hacer estrés, porque una parte de esta persona no quiere agachar la cabeza. Entonces es como una resistencia y vas a estar dañando tus cervicales.